Hay toda una historia, esto es una película que no se puede tomar la fotografía solamente de estas últimas ocho semanas. Diálogo, ustedes hablan de que convocaron al diálogo el 23 de enero. Bueno, otros sectores de ustedes convocaron a la salida del presidente electo. Presidente electo democráticamente que no ha sido reconocido por ustedes. Y que lo desconocieron y convocaron a la violencia hace, va a ser un año, la próxima semana, el 14 de abril, con un nuevo saldo de muertos, de heridos. Y el presidente Nicolás Maduro el 8 de diciembre con una gran victoria en las manos del 75% de las alcaldías llamó esa noche del 8 de diciembre al diálogo. Y se sentaron con sus alcaldes y con sus gobernadores el 19 de diciembre. Y comenzó un diálogo para todos estos temas que usted está planteando, doctora Beledo, para la inseguridad, para el problema económico, para el desarrollo de las regiones, para el tema de las competencias de gobernaciones y alcaldes. Y de repente, otra vez, la patada a la mesa como en el 2002. Y otra vez el espiral de violencia. Lamentablemente tenemos que sentarnos. Después de ocho semanas de angustia, de zozobra, de violencia, de 40 venezolanos y venezolanas fallecidos o asesinados, independientemente de cuál sea su posición, la mayoría de ellos lamentablemente era gente inocente, transeúnte, que no tenía nada que ver con el conflicto. A algo que el presidente Nicolás Maduro había convocado el 8 de diciembre y que había comenzado a desarrollarse el propio 19 de diciembre. Ahora bien, se trata de que a partir de este momento construyamos una agenda para abordar los problemas de la coyuntura, pero los problemas estructurales que han llevado a 15 años de que la contradicción entre dos modelos que son radicalmente opuestos, de cuando en cuando adquiera estas características violentas impulsadas por alguno de sus sectores. ¿Cuál es el elemento central? Las causas. El reconocimiento. Porque una fuerza democrática que participa en el juego democrático, si gana, ganó y el que pierde tiene que reconocerlo. Entonces no puede ser que cada vez que se produce un triunfo electoral de la revolución y a alguien de ustedes no le parece, sin ningún tipo de elementos de prueba, aún así como esperamos las pruebas del fraude del 2004, aún el país espera las pruebas del fraude, del supuesto fraude del 14 de abril del año pasado. Pidieron una auditoría del 100% y se les dio completo. Entonces el problema de fondo, la causa de fondo es que reconozcamos que aquí hay dos modelos y que hay una fuerza popular revolucionaria que ha ganado elecciones y que ustedes están obligados a reconocer la voluntad del pueblo como nosotros estamos obligados a reconocer la voluntad del pueblo cuando los eligen. Y lo hemos demostrado. Y lo hemos demostrado. Con la finalidad de entonces comenzar a lo que el presidente Nicolás Maduro planteaba, que es una coexistencia pacífica de dos modelos, sobre un contrato y un pacto que ya está hecho con el pueblo, que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la primera votada. Y a partir de allí, ni ustedes van a ser socialistas ni nosotros vamos a ser capitalistas, pero sí podemos abordar conjuntamente temas en los cuales tenemos responsabilidad. El tema de la seguridad pública. Los gobernadores tienen responsabilidades en materia de seguridad pública, tienen policías, nosotros también. Es nuestra responsabilidad trabajar en eso. Ahí no hay ideología que a nuestros hermanos venezolanos los asesinen o los secuestren. Eso no tiene que ver ni con socialismo ni con capitalismo. Tiene que ver con la vida humana y el deber que tenemos nosotros de proteger la vida humana y la dignidad y la seguridad de nuestras personas. El desarrollo económico productivo del país. Ahí tenemos bastante, radicalmente diferencias de cómo se debe desarrollar económicamente el país. Pero hay una constitución que marca unos parámetros. Sobre eso podemos tener algunos acuerdos. Y dejar que los actores económicos puedan andar y desarrollarse y no andar poniéndole palos a la carreta. Respecto a temas que son centrales. A no jugar con los problemas estructurales de Venezuela para potenciarlos, para provocarlos, para generar desestabilización. Sino más bien todos a remar para que el pueblo tenga los alimentos que, gracias a la revolución, hoy puede consumir. Porque ha habido un incremento, una expansión del consumo de alimentos. De la carne, de la leche, a la cual el pueblo no tenía derecho. Ahora, ¿cuál es el gran reto? Hemos logrado que nuestro pueblo coma. Ahora vamos a hacer que eso que come el pueblo venezolano se produzca en Venezuela. Esas son las grandes tareas que nosotros tenemos por delante y en la cual podemos coincidir. Pero forma parte del reconocimiento. Porque si cada vez que la revolución gane una elección, ustedes le van a dar una patada a la mesa. Y vamos a entrar en un espiral de violencia. Bueno, podremos hacerle amnistía, como ya se hizo. Como ya se hizo, la hizo el comandante Hugo Chávez en el año 2007. 31 de diciembre de 2007. Y muchos de los que fueron amnistiados, hoy son reincidentes en los hechos de violencia, desconocimiento y desestabilización. Entonces, haremos una ley de amnistía para en cuatro años volver a hacer otra ley de amnistía. Porque algunos sectores de la oposición desconocieron los resultados electorales. Entonces, todos estos temas pueden ser abordados y tratados. Pero el tema fundamental es el reconocimiento a la voluntad popular. A lo que el pueblo expresa y a lo que dice nuestra constitución. Y con esto termino. Ya la democracia venezolana no es una democracia de pactos. Como fue constituida y como es constituida en muchas otras partes. Es una democracia protagónica y participativa. El pueblo le da a cada quien el lugar que el pueblo quiere darle. Si el pueblo nos dio mayoría parlamentaria, la tenemos. No nos dio la calificada, tenemos que ponernos de acuerdo para constituir los poderes públicos. Si el pueblo eligió al presidente Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro no tiene por qué pactar lo que es un mandato del pueblo. Él tiene que reconocer a ustedes como actores políticos sociales, pero no puede hacer lo que ustedes pretenden hacer como gobierno. Porque el que ganó fue él con un proyecto político, con un programa de la patria dos veces ratificado por el pueblo. De eso se trata el problema de fondo. Jugar sincero como nosotros aprendimos y nos comprometimos a jugar en 1997 cuando el comandante Chávez nos llamó a que la revolución tenía que tener un carácter democrático y pacífico. Y lo hemos cumplido, sin ambigüedades. Desechamos el camino de la violencia. Y hemos mantenido, aún con todas estas provocaciones, el ritmo democrático y pacífico de la revolución bolivariana. Muchas gracias. Muchas gracias.